Vamos con un poco de ciencia. Todos hemos notado alguna vez, cuando hemos viajado de una punta a otra de España, la diferencia de luz que hay. Cuando vamos a Galicia, por ejemplo, nos damos cuenta que se hace de día más tarde y también anochece más tarde. Pero hoy vamos a hablar de algo curioso que tiene que ver con las horas de sol, la diferencia que hay entre verano e invierno, porque no es igual en toda nuestra geografía. Antes de nada, si quieren saber a qué hora sale y se pone el sol exactamente, en la web del Instituto Geográfico Nacional lo tenemos todo bien detallado. Dicho esto, ya podemos afirmar algo en el norte de España, la diferencia de luz entre el día más corto y el más largo del año es mayor que en el sur. El motivo, el ángulo de inclinación de la Tierra a mayor latitud, mayor diferencia. Y vamos a verlo con algunos ejemplos. Es el caso de Acoruña, por ejemplo, la diferencia entre el día más corto y más largo del año es de 6 horas y 27 minutos, que contrasta con esa diferencia de las palmas de Gran Canaria, 3 horas y 33 minutos. Como ven, mucha diferencia de horas de luz entre el invierno y el verano en el norte de España y en el sur. Gran contraste y eso que estamos en el mismo país. Gracias.